Bueno, sobre el comunicado que ha leído José Ángel, yo quisiera hablar un poquito también, porque es importante. La nueva reforma laboral siempre se puede mejorar, pero no cabe duda de que tiene cosas buenas, porque todo, como decía Luis, el compañero Luis, el pasado miércoles en esta plaza, todo lo que el IBEX 35, la patronal, el PP, Vox, etc., digan que es malo, no puede ser tan malo, lo tenemos que tener claro. Por eso quiero decir que esta reforma laboral nos beneficia bastante. Sabemos que en las plazas, en muchas plazas de Euskadi, se dice que no se ha conseguido nada hasta ahora. Se dice muchas veces, sí hemos conseguido mucho hasta ahora. Porque nosotros cuando salimos a las calles hace 5 años y 4 meses, salimos en contra del 0,25. Y tenemos que tener presente que ese 0,25 de Mariano Rajoy y del PP está superado. Por lo tanto, sí se consiguen cosas. Y a la gente no hay que desanimarla en las plazas, no hay que decir que no se consigue, porque si no, ¿qué coño pintamos aquí? No pintamos nada. Por lo tanto, compañeras y compañeras, tenemos que seguir en las plazas. Porque, como decía Machado, creo que era, caminante no hay camino, se hace camino a la ciudad. Por eso, tenemos que seguir en las plazas hasta conseguir mejoras. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Pensionista! ¡Ahorrerá! ¡Pensionista! ¡Ahorrerá! Bueno, el próximo miércoles estaremos de nuevo aquí. Yo quería pedir desde esta tribuna que tenemos aquí disculpas a estos jóvenes que están escuchando a la guía, porque quizás les hemos tapado. Leonardo da Vinci quería volar. Ahí tenéis los elementos precursores del ala delta y de los drones. Leonardo da Vinci fue un genio en su momento. Salían de una etapa muy dura, de la edad media, negra.